Antes de hacer el trabajo en Bandor, Val le replica a Beckett que tendría que haber contratado a gente profesional como por ejemplo Bosk. Muchos sabréis que este famoso Trandoshano salió por primera vez en el episodio 5 y más adelante en la serie de Clone Wars. Cuando Lando conoce a Tobias Beckett, se confirma que Aura Singh, quien apareció en la amenaza fantasma y años después fue socia de Boba Fett, fue eliminado por Tobias. Tras casi destrozar el arco milenario, Lando le dice a Han, te odio, y Han le responde, lo sé. Este es un guiño a la famosa escena del Imperio Contraataca cuando Han está a punto de ser congelado en carbonita. Ya al final de la película, Han va a visitar a Lando a un planeta tropical. La primera toma es muy clavada al primer footage visto de Rogue One. Y este segundo encuentro con Lando es idéntico al del Imperio Contraataca, pero con los roles invertidos. Chewie explica la situación de Kaishik, pero Han no entiende si dijo que quería regresar con su tribu o su familia. En Aftermath regresa para salvar a su hijo llamado Lampawaru y a su esposa Amaya. Driden Boss ofrece un poco de pez garra colo de Naboo. Quiero mencionar que en Scarif se puede encontrar Coaxium. Warwick Davis da vida a Weasel por segunda vez. Sí, es el mismo personaje que aparece al lado de Watto en la amenaza fantasma. Cuando los hombres de Enfis Ned se quitan los cascos, podemos ver que uno de ellos es de la misma especie de Ventic dos Tubos, o puede ser el mismo Ventic dos Tubos. Enfis menciona la rebelión, ¿podría ser que son los futuros partisanos de Sao Guerrera? En el libro Last Shot menciona que Han no hizo el corredor de Kesel en 12 parsecs, sino la nave. Ahora cobra más sentido tras ver que Lando conectó el chip de L3 al halcón. Lando menciona el sistema Ocean, a los Sharu, haciendo referencia a las aventuras de Lando Calrissian. También menciona el planeta Felucia, visto en la venganza de los Sith y las guerras clon. En el episodio 5, 3PO dice, Señor, no sé dónde aprendió su nave a comunicarse, pero tiene el dialecto más peculiar. Ahora, sabemos por qué. La novela oficial de Los Últimos Jedi confirma que la computadora de la nave está compuesta por tres droides distintos, de los cuales L3 es presumiblemente uno de ellos. Han miente diciendo que tiene en su posesión un carguero ligero VCX-100, mismo modelo del espíritu de Star Wars Rebels. Drayden Boss tiene una armadura mandaloriana, que por lo que vi, tiene un poco de mezcla de Samurai. Tiene una especie de holocrón gigante Sid, una calavera de cristal que podría ser una referencia al legado perdido o a la calavera de la última película de Indiana Jones. También se puede ver por ahí el ídolo de oro. Kesel está controlado por el sindicato Pike. Este grupo apareció por primera vez en Clone Wars. Siempre hay gente discutiendo de quién disparó primero, Grido o Han Solo. Esta vez, ten por seguro que Han disparó primero a Beckett. Estuve esperando que Tag y Bing aparecieran en algún momento estando en Corellia, pero al final podrían ser los que apuestan en la pelea entre Chu y Han. Escuchamos por primera vez a Khan hablar Shirywook, idioma de los Gukis. En Corellia se puede ver propaganda para unirte al imperio. En la novela Escuadrón Inferno, se sabe que la madre de Aiden Bersio se dedica a crear estos pósters de propaganda. Incluso se puede escuchar el tema del imperio y también se ve un destructor imperial que fue inspirado en un concept art de Colin Catwell. Kieran menciona que Driden Boss le enseñó Terascasi, artes marciales que tienen el mismo nombre de un videojuego de Star Wars que se lanzó en 1997. Los guardias pantorianos también sabían estas artes marciales. En Una Nueva Esperanza, Han menciona que los Gukis son famosos por arrancar los brazos de sus rivales. En Kessel pudimos ver una demostración. Tobias hace una jugada bastante parecida a la que R2 le hace a Chewbacca en el episodio 4. Tras perder contra Beckett en el de Yarrick, Chewie golpea el tablero, haciendo que dos figuras desaparezcan. John Burke y Phil Tippett originalmente crearon 10 figuras, pero Lucas solo eligió 8 para Una Nueva Esperanza, porque sentía que eso era todo lo que podía caber en el tablero. Esas dos figuras desaparecidas son las que se quedaron fuera. Lando dice que las colonias de mina son lo peor. Irónico, años después acaba siendo el varón administrador de una colonia minera de gas tibana en Vespín. Hablando de Vespín, en El Alcón, Calrissian tiene una figura de la ciudad de las nubes. El beso entre Kira y Han es idéntico al beso con su futura mujer. El traje de Tobias como guardaespaldas es el mismo que usa Lando en El Retorno del Jedi, puede que Han lo hubiera guardado todo ese tiempo. Un gángster de los gordos está reuniendo un equipo en Tatooine, lo más seguro es que Beckett se esté refiriendo al famoso Java de Hutt. Ahora sabemos que 20 parsecs es lo estándar en la carrera de Kessel. Las fauces que tanto se mencionaban en leyendas, vuelven al canon actual. Kira menciona al cartel Hutt y a la Federación de Comercio. Por fin se da a conocer el origen de los dados dorados que vimos en el episodio 4 y 8. Clint Howard, hermano del director Ron Howard, interpreta al dueño de las peleas de droides en Kessel. Anthony Daniels, muy conocido por interpretar a C3PO en todas las películas, aquí interpreta a uno de los cookies que logra escapar de Kessel. Han fingiendo activar el detonador térmico es una referencia a la escena de Leia en el episodio 6. Ryo Durant se esconde por el odio hacia los de otra especie. En Throne se sabe que el emperador no tiene ningún problema con los aliens, pero como los separatistas estaban formados por sistemas no humanos, la gente los menosprecia por haber elegido el bando enemigo en las guerras clon. Ryo menciona un Minoc rostizado. Los Minoc son las criaturas aladas que atacan a Leia, Han y Chewie dentro del Exogord en el episodio 5. Moloch atropella un droide de protocolo imperial RA-7, mismo modelo que AP-5, droide que se ve en la serie de Star Wars Rebels. En la versión original Han llama a Chewie Moff Milker. En el despertar de la fuerza Han usa el mismo insulto para un carplut. Han, sin haber visto la nave de Lando, la llama pedazo de chatarra. Irónico, ¿verdad? Tampos, la de Rogue One, hace un cameo cuando vemos por primera vez a Lando. Driden Boss tiene en su posesión a un descraneado. Este es uno de los experimentos de Cornelius Evasan. También se pueden ver en Rogue One y en algún cómic. En Corellia se puede escuchar a un soldado imperial decir, muévanse, muévanse, como aquel soldado que fue engañado por Obi-Wan con su truco mental. La razón por la que la carrera de Kessel se mide en distancia, en lugar de tiempo, se debe a los entornos inhóspitos que rodean el planeta. Y otra vez, vemos como el halcón pierde el radar. Si en todas las películas es tradición tener un mal presentimiento, en esta película es todo lo contrario. Han tiene un buen presentimiento. Que el motor del halcón tenga problemas no es algo nuevo en las películas de Star Wars. Cuando se descubre que el jefe del Crimson Dawn es Maul, se puede escuchar uno de mis temas favoritos, Duel of the Fates. Abajo dejaré los enlaces de los temas de otras películas que se escucharon en solo. Maul vuelve a ser interpretado en cuerpo por Ray Park, pero el que le puso la voz es Sam Whitwell. El sable de Darth Maul es el mismo que usa en la serie de Star Wars Rebels. Tanto Kira como Maul tienen un collar con el símbolo del Crimson Dawn por la mitad. La escena del tren no me extrañaría que fuera inspirada en la escena del tren de Indiana Jones. Linda Hunt, ganadora de un Oscar, le puso la voz a Lady Proxima. En Kessel se puede ver una unidad de R2. Siempre que aparece Enfis Nest, se escucha su tema, donde un coro es cantado por niños. Esto ya era una pista sobre la identidad de Enfis. Maul ordena a Kira reunirse con él en Dadomir, planeta de las hermanas de la noche y donde Ezra va a reunirse con él tiempo después. Beckett llama a Han chico constantemente y Han hace lo mismo con Luke. De los alienígenas clásicos que regresaron fueron los Twi'leks y los Rodianos. En la versión original se puede escuchar como Lando pronuncia Han en lugar de Han. Hace lo mismo en la trilogía original. La capa que se prueba Kira diría que es la misma que utiliza Lando en el Imperio Contraataca. La película está dedicada a Alison Shermore, productora de Rogue One y Solo. Falleció el pasado mes de enero. Y eso han sido todos los easter eggs que tengo. Si tienes alguna que seguramente me habré dejado, no olvides dejarla en los comentarios. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.